...se fueron personas y crearon un viejo mujer de mamada que el tío South decidió convertirlo en una montaña. Después llegaron habitantes a vivir, ahí cuidaron a la jornada y desafortunadamente murieron. Y el nombre a la vida decidió ponerle cuatro libros de ella. Este libro es de este lado, pues entiendo que hay un paso. Yo recomiendo este libro porque recopila historias, cuentas y leyendas de Huatuzco, el por qué decidían ponerle Huatuzco. Bueno, gracias. Bueno, yo lo que le preguntaría, ¿cómo puedo obtener este libro? Porque me interesa la historia de Huatuzco. ¿Puedes pedirles en la de las aulas o en la maestra encargada o también en la aula de la dirección? Bueno, gracias. Gracias, profesor. Entonces debemos de leer por lo menos siquiera media hora por día, ¿sí? Para ayudarnos a conocer sobre los libros, tanto de cuentos, de historias y yo creo que para ustedes es muy importante como alumnos, de primero a tercero, leer. Porque a veces sabemos, como ahorita, saber leer también cuenta mucho ya que nos desarrollamos con la mentalidad. Si pasamos al plástico de micrófono es muy importante desarrollarse sobre la lectura. La lectura es muy importante para no tener ningún tropiezo cuando se ponga un alfleto en el micrófono. Entonces para ustedes es muy importante eso y yo creo que todos los alumnos lo necesitan para ir superando en la lectura. Gracias por mi parte de todo y que sigan estudiando y leyendo los libros, tanto a los alumnos como a los padres. Los padres también nosotros tenemos la obligación de pedirles la palabra más linda y tener un ratito con él, quizás un cuento, quizás una historia y un conocido más sobre los libros.